¿Qué? ¿Trajiste la cadena? Y los relojes. Antes, dame la cadena. Tranquilo, la traigo conmigo, pero te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué pasa? Pues no se pudo armar lo de Mariano. ¿Cómo que no? Quedamos que lo ibas a eliminar ya. Pues en esas andaba, pero yo no pudo sorprenderlo. ¿Y te vio? ¿Mariano te reconoció? Pues claro que me reconoció. ¿Qué no ves cómo me dejó? Pues entonces tienes que regresar y terminar con él lo que empezaste. Es infeliz, no puedes seguir vivo. Pues el trabajito está mucho más difícil de lo que pensé y ahora está peor. Así que me vas a tener que dar mucho más lana. Hicimos un trato. Pues si no hay más lana, no hay trabajo. De mí no te vas a burlar, Cito. Vas a cumplir nuestro acuerdo o de aquí no sales. Tranquilo. De aquí salgo. De aquí salgo. Aunque te lleve por delante. Tranquilo. Baja el arma, Cito. Vamos a negociar, te voy a dar más dinero. Baja el arma. Llegaste muy a tiempo, mi amor. ¿Está muerto? Sí. Mataste, no me va. ¿Está muerto? Gracias por ver el video.